Música Páginas de la historia en Latinoamérica 27 de agosto de 1920, desde la azotea del Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, el Dr. Sussini inicia la primera transmisión radial del mundo. Señoras y señores, la sociedad radio argentina les presenta hoy el festival de Richard Wagner con la actuación del tenor maestri, la soprano argentina Sara César y el marítimo. Así se escribe la historia en Latinoamérica. Música Música